¿Cómo descomprime con esa jugada de fantasía el enano Luciano Acosta para dejarlo ahí frente a la portería? La definición había sido buena, sin embargo también sensacional. ¡Uy! ¡Otro balón al poste! ¡El contrarremate! ¡Llega Jairo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! ¡Llegó el rebate de Caraglio que no le puede atinar! ¡No más no! Pero el travesaño termina asistiendo para que Jairo Torres aparezca. ¡Y entonces sí! ¡En el contrarremate está llegando!